Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Alwanza Ideal, el canal donde te contamos todo lo que no sabías sobre el fútbol. Hoy presentamos a los 10 futbolistas más rápidos del mundo, dejándote al borde de tu asiento y cuestionando todo lo que creías saber sobre la velocidad en el campo. Abróchate el cinturón porque esta lista está a punto de redefinir tu definición de rapidez. Comencemos esta lista. Quédate hasta el final del vídeo para que tú mismo saques tus conclusiones. Y si te gusta el vídeo, no olvides darle like y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún contenido sobre tus ídolos del fútbol. Número 10. Vinicius Jr. El dinamo brasileño. Celebramos la energía juvenil de Vinicius Jr. del Real Madrid, un prodigio brasileño con solo 23 años. Vinicius inyecta vida y emoción en el once inicial. Su velocidad no se limita a perseguir el balón, se extiende a superar a los defensores y marcar goles con aleta. Mientras somos testigos del talento y vivacidad de Vinicius Jr. en el campo, podemos darnos cuenta de que la velocidad de este chico es de 34, 4 kilómetros per h. No hay duda de que tiene el potencial de dejar una huella imborrable en el mundo del fútbol. Número 9. Arjen Robben. Este es el Robben eterno, cuya increíble destreza durante la Copa Mundial de 2014, le valió un lugar entre los jugadores de fútbol más rápidos de la historia, a pesar de tener 30 años en ese momento. La velocidad máxima de Robben ha sido de casi 34, 6 kilómetros per h, desafiando la edad y convirtiéndolo en una fuerza formidable contra los defensores. De hecho, hay un momento icónico en el que Robben, por sí solo, se colocó en la lista de los mejores con un gol que parecía una escena de una película de superhéroes. Su condición física inigualable lo convirtió en una pesadilla para los defensores, teniendo un impacto eterno en el hermoso juego. Número 8. Lionel Messi. Aquí tenemos nada menos que al maestro del fútbol, Lionel Messi, conocido por su asombrosa habilidad para marcar goles y sus fascinantes movimientos. Su extraordinaria velocidad mejora su inigualable carrera cuando vemos toda su trayectoria con sus victorias y premios. Está claro que Messi marca una gran diferencia en el campo. Su poder para correr rápido en el campo lo convierte en uno de los jugadores más rápidos de nuestro mundo. Recordemos momentos como cuando Messi hizo su gran carrera y demostró lo rápido que era. Su velocidad. 35, 5 kilómetros per h. Momento especial. Messi contra el Real Madrid en la temporada 2010. Número 7. Cristiano Ronaldo. La velocidad de CR7 es más que la gran fuerza en su pierna. Los músculos hacen un espectáculo increíble en el campo. Su velocidad de movimientos. 35, 7 kilómetros per h. Los mejores años de Cristiano Ronaldo le mostraron una combinación de fuerza, precisión y control total. Realiza golpes fuertes cuando es necesario y corre rápido. Acelera a toda velocidad todo el tiempo en el campo. De hecho, años atrás consiguió el Balón de Oro, gracias a las enormes fortalezas mostradas por CR7. Y es que, a lo largo de su carrera, sigue demostrando por qué vale la mitad de mil millones de dólares. La pregunta que todavía surge es, ¿este famoso jugador de fútbol dejará alguna vez de jugar como pasó con el número 6 de nuestra lista, Ronaldo? Número 6. Ronaldo. Aunque sabemos que esta lista la preparamos para nominar a los 10 mejores del 2023-2024, no podemos pasar por ello sin mostrar de manera honorífica la velocidad universal de un hombre que logró mucho. Ronaldo Nazario ya era un famoso jugador de fútbol brasileño en el sexto lugar. Ronaldo se convierte en una figura destacada del fútbol actual. Velocidad mundial, 36 kilómetros por hora. Su influencia está escrita en la historia de los libros junto a otros grandes jugadores de fútbol. Sus acciones aún importan hoy en el campo del fútbol. Número 5. Darwin Núñez. Un activo fundamental para el Liverpool que añade un toque único a la Premier League. La notable velocidad de 37, 1 kilómetro per H, junto con una habilidad exquisita, transforma los momentos mundanos en hazañas extraordinarias en el campo. Se testigo de cómo Darwin corre de un extremo a otro, dejando a los defensores a su paso, solo para preparar sin problemas a un compañero de equipo para un gol impecable. Sus actuaciones no solo hacen que el juego sea 10 veces más divertido, sino que también solidifican su estatus como uno de los jugadores más rápidos y dinámicos de la liga. 4. Mohamed Salah. Velocidad explosiva y proeza goleadora, quien vence tanto a Messi como a Ronaldo cuando se trata de velocidad, irrumpiendo en escena. Salah es un delantero del Liverpool con inmensa velocidad y fuerza desde que se unió a la Premier League en 2017. Salah ha transformado la división, haciéndola irreconocible de la mejor manera posible. A diferencia de los velocistas típicos, Salah no limita su velocidad a perseguir el balón. Maniobra a través de los oponentes con facilidad, dejando a los defensores a su paso. El talento egipcio no solo se destaca como un talentoso velocista con una velocidad de 37, 5 km per H, sino que también cuenta con un tremendo récord de goles. 194 en 35 partidos para Liverpool. Salah ha marcado la asombrosa cantidad de 194 goals, demostrando potencia y definición. 3. Gareth Bale. Esta leyenda galesa que solía jugar para el Real Madrid varias veces corrió más rápido que Cristiano Ronaldo. Sorprendió a los fanáticos con su velocidad durante los partidos contra equipos fuertes como el Barcelona. Bale sorprendió a todos mostrando una velocidad increíblemente rápida que no solo tomó el control sino que también marcó grandes goles. Mirando hacia atrás en esos tiempos famosos, vemos a ese joven Bale que podía correr más rápido, 37, 9 km per H, de lo que nadie creía posible. Fue una gran parte del éxito del Real Madrid, incluso cuando se hizo mayor y su cuerpo se ralentizó. Su mejor juego aún es recordado en las historias del fútbol. Su velocidad sigue siendo recordada en este 2023-2024. Número 2. Erling Haaland. Un hombre con impresionantes movimientos y brillantez goleadora. Haaland se destaca con su extraordinaria presencia en el Manchester City. Es conocido por sus impresionantes sprints de un extremo al otro en el campo. La relación entre velocidad y goles lo coloca entre los mejores jugadores actuales a nivel mundial. La pura brillantez mostrada en los contraataques, como se vio en varios partidos, solidifica el estatus de Haaland como una fuerza para tener en cuenta. Sus actuaciones a una velocidad de 38, 3 km per H, especialmente durante su estancia en el Borussia Dortmund de 2020 a 2022, lo posicionaron como uno de los mejores jugadores actuales del mundo. Con la transición al Manchester City, la anticipación crece al presenciar cómo la velocidad y la brillantez goleadora de Haaland han aumentado. Sin duda, esto ha elevado aún más su estatura en el mundo del fútbol. Número 1. Kylian Mbappé. Finalmente, se adjudica el puesto número 1 a la tortuga ninja mutante del fútbol. Kylian Mbappé, con solo 25 años, corre con una notable velocidad de 39, 1 km por hora, el jugador más rápido que muchos fanáticos presenciarán durante mucho tiempo. Mientras que el fenómeno francés no solo posee velocidad sino que ejecuta sprints con facilidad y estilo, dejando a los defensores desconcertados, nosotros seguiremos siendo testigos de la velocidad y la acción de Mbappé. Queda claro que este joven talento, a menudo comparado con un leopardo, tiene un gran espacio para crecer y está destinado a convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo. Y aquí llegó nuestro video de hoy. Esperamos que te haya gustado este conteo sobre todos estos deportistas. Cuéntanos cuál de todos ellos es tu futbolista favorito. Colócalo en la caja de comentarios. Déjanos tus comentarios aquí abajo. Y si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún contenido sobre el fútbol. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.